Bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre Agile Management. Soy Eduard Céspedes Borràs, soy CEO de Orkey Software, que es una consultoría donde hacemos desde desarrollos de proyectos hasta asesoramientos y formaciones, tanto en temas de management como organizaciones de equipos y también en temas técnicos como blockchain, big data o soluciones de cloud. Cuando hablamos de Agile Management tenemos que hablar y de Management 3.0 tenemos que hablar de Jurgen Apello. Jurgen Apello ha hecho varios libros, estos son los principales son Management 3.0, pero también os recomiendo muy encarecidamente Managing for Happiness, o sea, cómo gestionar, cómo hacer un management que sea para conseguir una felicidad o cómo cambiar el mundo. Una de sus frases más potentes es, si las mejores experiencias de la vida suceden en vacaciones, quizás no tendrías que volver al trabajo mañana. Y es que pasamos mucho tiempo en el trabajo, gran parte de nuestra vida la pasamos desarrollando en nuestro trabajo y por tanto es demasiado importante como para que vayamos y no lo disfrutemos o que incluso lo pasemos mal. Los estudios dicen que dos tercios de la población ahora mismo no están disfrutando nada e incluso están pensando en dejar su trabajo. Y si no lo han hecho aún es porque no han encontrado otro trabajo o porque tienen miedo. Pues que el otro tercio que nos queda tampoco es que estén súper contentos. De hecho se considera que menos de un 20% de la gente realmente está satisfecha en su trabajo. Por eso Giorgio Napelo lo que ha hecho es un poco buscar prácticas, estudiar qué puede funcionar para que entre todos tengamos entornos de trabajo donde disfrutemos realmente. Porque solo disfrutando con nuestro trabajo es donde podemos conseguir el mejor rendimiento. Y al final todas las empresas lo que quieren es el mejor rendimiento. No quieren tener 30 trabajadores cuando podrían tener 10 que si están súper motivados hacen el mismo trabajo. No. Y quieren que la gente el lunes por la mañana no se levante deprimida pensando me queda una semana por delante. Sino que se levante y diga voy a trabajar y estaré con mis amigos. Porque si pasas 8 horas con un grupo de gente o los odias o los quieres. Pero no te puedes quedar indiferente. Y si hacemos las cosas bien y tenemos un grupo cohesionado que trabaja bien y que hemos trabajado para que no haya problemas de comunicación y pues tiene que haber un grupo bien cohesionado que pueden ser amigos. Y otra frase importante que dice Giorgio Napelo es que management es demasiado importante para dejárselo solo a los managers. Es lo que decimos de management si solo tenemos un manager y este tiene que hacer todo trabajo y toda la responsabilidad es demasiada responsabilidad. De hecho es responsabilidad de todos tener un ambiente de trabajo que sea bueno. Porque nos afecta a todos. Porque somos nosotros los que lo pasaremos mal. Por lo tanto todas estas técnicas que vamos a ir hablando de management 3.0 y estos principios los podemos aplicar todos. Tanto si somos managers como si no. Y un ejemplo para entenderlo es la comparación con el testing. Si sois desarrolladores o estáis relacionando con el mundo del software sabéis que hay la figura del QA ¿no? del ingeniero de calidad ¿no? o el manager de calidad como si lo dijéramos. Esta persona es responsable de la calidad del producto. Pero ¿vosotros creéis que tenemos un buen producto si la única persona que se preocupa por la calidad es este manager, esta figura? No. Todos como desarrolladores sabemos que cuando hacemos nuestros programas, nuestros proyectos, hay diversos niveles de testing que podemos hacer ¿no? de test que podemos hacer para asegurar que nuestro trabajo está bien hecho. Desde test unitarios hasta de integración. Por tanto el conjunto del trabajo que hacemos nosotros individualmente como programadores más la figura del QA engineer, entre todos conseguimos que la calidad sea buena. Pues el management es un poco lo mismo. Todos tenemos que hacer nuestra parte para tener unas buenas directrices en el trabajo y disfrutarlo. Y por último os dejo con esta frase que en inglés queda perfecta que es common sense is not common practice. Y es que el sentido común no es la práctica habitual. Hasta aquí este vídeo sobre management 3.0 y liderazgo. Espero que os haya gustado. Si quieres aprender más sobre management 3.0 y liderazgo haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!